De las amigas y el pasado, guardé el recuerdo en la canción Las fotos del bachillerato y los buenos ratos No es el momento ni la razón en que puse a la venta Cuerpo y corazón Ahogando el alma en cada cama Por las esquinas del amor Y viento de las inyecciones Suero de erección Y mi sudor Y a la mañana Yo ya no sé Si hoy me quiero algo Y los bandidos llaman forras a las que viven como yo Lo que otras cobran en roperos, joyas o cruceros No es el momento ni la razón en que puse a la venta cuerpo y corazón Y yo maldigo a aquel primero Y a la madre que me empañó A la naturaleza del dinero Yo ya no sé Y al mundo de la sol Le da por la mañana Yo ya no sé Si hoy me quiero algo Y a la mañana Yo ya no sé 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 serlo, porque el que muere no vive más, no vive más. Otro muerto, pero qué bonitos son, calladitos, sin querer llevar razón. Otro muerto, pero tenés un porqué, algo ha hecho, y si no, pregúntale. Yo no sé ni quiero de las razones que dan derecho a matar. Pero deben serlo, porque el que muere no vive más, no vive más. Oh, yo no sé ni quiero de las razones. Que dan derecho a matar, deben ser la hostia, porque el que muere no vive más, no vive más. La llama de la libertad. Se ha convertido en soledad. Y los agobios que me daba el convivir, se han transformado en un silencio de aburrir. Es la conclusión, que no se está mejor. Ya te necesito alrededor, para que vuelvas a embolsar. Y de este club de los humildes rescatar, aquellos besos que he tirado sin amar. Es la conclusión, que no se está mejor. Ya te necesito alrededor, ya te necesito alrededor. Es la conclusión, que no se está mejor. Dame dos hostias y hazme ver que estar aquí Es un milagro que se puede compartir Es la confusión que no se está de hoy Ya te necesito alrededor Es la confusión que no se está de hoy Ya te necesito alrededor Gracias por ver el video Una noche de resaca al tratar de despertar Noté que por el ombligo me intentaba desnudar Que mi cuerpo se arrancaba como un papel vegetal Que iba pasando, qué curioso, al estado más deseoso Y tras la metamorfosis me sentí mucho mejor Era un aire gris oscuro y con bastante polución Se notaba en cualquier caso que era aire de ciudad Que si bien no es el más sano lo prefiere ser humano Aire, se me por un momento que era Aire, oxígeno, nitrógeno y árbol Sin forma de fidelidad Mi color, mi aire, mi aire, mi color Mi color, mi aire, mi aire, volador Como yo soy muy consciente Hasta en esta situación Decidí ser consecuente Con mi nueva dimensión Y probé a ser respirado Por la que duerme a mi lado Sin entrar en pormenores Yo sé hacer cosas mejores Cuando no me he satisfeito La experiencia sexual Se me inflaron los vapores Me convertí en huracán Fui unas tres o cuatro vueltas Y a la quinta me cansé Este cuarto es mi pequeño Para las cosas que sueño Aire, soqué por un momento que era Aire, oxígeno, nitrógeno y árbol Sin forma de fidelidad Mi color, mi aire, volador Mi amor Siento por mi novia y el cristal que me cargué, me escapé por la ventana y en pica lo me gasté. Pero tuve mala suerte y cuando iba a remontar, me volví otra vez tu mano, no faltes al funeral. Aire, soñé por un momento que era aire, oxígeno, nitrógeno y argón, sin forma de vinil, mi color fui aire. Volví otra vez tu mano, no faltes al funeral. En la puerta del sol, como el año que fue, otra vez el champán y las uvas y el alquitrán. De alfombra están. Los petardos que borran sonidos de ayer y acaloran el ánimo para aceptar que ya pasó uno más. Y en el reloj de antaño, como de año en año, cinco minutos más para la cuenta atrás. Marineros, soldados, solteros, casa, los amantes, andantes, si alguno quiero. Dificio. José Antonio. En cuanto a la acción, del aire a la cierta hits, se brogan. Entre gritos y pititos, los españolitos, enormes bajitos, hacemos por una vez algo. Una vez Y en el reloj del daño como daño en año Cinco minutos más para la cuenta atrás Hacemos el balance de lo bueno y malo Cinco minutos antes de la cuenta atrás Cortarán a sus ojos algunos pelos A los que ya no están echarnos de menos Y a los que están mirando los que estamos vivos Y en el año que viene el norte Uno, dos, tres y cuatro y empieza otra vez Que la quinta es la una y la sexta es la dos Y así Del cielo Del estrés Y decimos adiós Y pedimos adiós En el año que viene a ver si un millón Pueden ser dos En la puerta del sol Como el año que fue Otra vez el champán Y las uvas y el alf Y tan De alfombra están De alfombra están De alfombra están De alfombra están No ha salido el sol y Ana y Miguel que aprenden llamar Ella sobre él, hombre y mujer deshacen la cama y el mar que está loco por Ana prefieren no mirar los celos no perdonan al agua ni a las algas ni a la sal Al amanecer ya está Miguel sobre su barca Tan beso amor y espera quieta junto a la playa y el mar murmura en su lenguaje maldito pescador despídete de ella No quiero compartir su corazón Y llorar, y llorar, y llorar por él y esperar, y esperar, y esperar leer en la orilla que vuelva a vivir Dice, ven en la aldea que esa roca blanca es sana cubierta de sal y de coral Espera en la playa No esperes más No esperes más, niña de tierra Miguel no va a volver El mar le tiene preso por no quererte por no querer por no quererme a una mujer Y llorar, y llorar, y llorar y llorar por él y esperar, y esperar, y esperar de ti en la orilla que vuelva a vivir Incluso hay gente que asegura que cuando hay tempestad las olas las provoca Miguel luchando a fuerte con el mar Y llorar, y llorar, y llorar, y llorar sobre el mar Gracias por ver el video. 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 Hoy no me puedo levantar. 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 Dalí se desdibuja. Tirita su burbuja. Hoy no me puedo levantar. Hoy no me puedo levantar. Mirada desdibuja. De dónde no me puedo levantar. Mágica luz. Hoy no me puedo levantar. 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 Que lo haga en lienzo o en papel Si te reencarnas en carne Vuelve a reencarnarte en ti Queremos genios en vida Queremos que estés aquí E un genio salvador Dalí Queremos que estés aquí Parece mentira La misma mesita Que nos ha visto amarrar Las manos por debajo Cuida que el rincón de siempre De permanecer reservado Y aunque la historia Se acabó Hay algo vivo en este amor Que aunque empeñados me sopló Ay, te amas Que ni con el mar Las flores de mayo Poco a poco accederán A las patas de gallo Y nos buscaremos con los ojos Por si queda algo El 7 de septiembre Es nuestro aniversario Y no sabemos si besarnos En la cara o en los labios Y aunque la historia Las historias se acabó Hay algo vivo en este amor Y aunque empeñados me sopló Ay, te amas Que ni con el mar El 7 de septiembre Que mi bebé Es nuestro aniversario Es nuestro aniversario Es nuestro aniversario Es nuestro aniversario Entre el cielo Entre el cielo y el suelo Entre el cielo y el suelo Hay algo Con tendencia a quedarse calvo De tanto recordar Y ese algo que soy yo mismo Es un cuadro de bifrontismo Que solo Es nuestro aniversario 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 19, no quise desconfiar, pero es que ni mucho ni poco, no vi de donde agarrar, y nos metimos en el coche, mi amigo, tu amiga, tu y yo. Te dije, nena, dame un beso, contestaste que no, empezamos mal y yo, que creía que esto era un buen plan. Aquella noche fue un desastre, no me comí un calín, estas son solo un par de estrechas, nos fuimos a dormir. Pero la fuerza del destino, nos hizo repetir, los cines y un par de conciertos, empezamos a salir. No sé si es esa cara tan rara, un ojo aquí y un bien de allá. Cuéntate y yo te gitana, mujer a medio de mirar, corazón de lo que me acabo de enamorar. Y nos metimos en el coche. Y nos metimos en el coche, mi amigo, tu amiga, tu y yo. Te dije, nena, dame un beso, tú contestaste que no. Empezamos mal y yo, que creía que esto era un buen plan. Y desde entonces hasta ahora, el juego del amor Nos tuvo tres años jugando, luego nos separó Pero la fuerza del destino, nos hizo repetir Que si el invierno viene frío, quiero estar junto a ti 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 Por doce cipreses Doce apostoles de verde Velan doce meses A la tapia en ruinas Que lo delimita Le han quitado algunas piedras Para hacer la ermita Tiene mi cementerio una fosa común ¿Dónde estamos los héroes de Cuba? Los domingos los negros no dejan dormir Pues les da por cantar mi salud Y los muertos aquí Lo pasamos muy bien Entre flores De colores de colores Este cementerio No es cualquiera cosa Pues las lápidas Pues las lápidas del fondo El pateón familiar De los duques De los duques Que aunque el juicio final Nos trate por igual Aquí hay gente de rancio Abolengo Y los muertos aquí Lo pasamos muy bien Entre flores Entre flores De colores Y las piernas Y tal Si en la fosa no están Nos vestimos Y salimos Para dar una vuelta Oh 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 Sin pasarme la puerta Eso sí O sea Que los muertos aquí Es donde tiene un cristal Y el cielo por mí Se puede esperar Mi madre Y las muertos aquí Lo pasamos muy bien Entre flores De colores Y las piernas Si la cosa no está, nos vestimos y salimos para dar una vuelta Sin pasarme la puerta, eso sí, que los muertos aquí es donde tienen que estar Y el cielo por mí se puede esperar No es ser este cementerio No es ser este cementerio No es ser este cementerio Fines, gloria, reservas de cementer Sol, querido hermano, sol Estático, señor, bombilla amarilla de calor Luna, hermana, la menor, lucero del amor Espía de las noches de pasión Hermano, sol, hermana, luna Que nada nunca me separe de los dos Hermano, sol, hermana, luna Que nada nunca me separe de mi Dios Hermano, sol, que cuece tu interior Que trae tanta explosión Parece tan confuso como yo Luna, blanca, reflexión El alto corazón Sereno que me guardas de ladrón Hermano, sol, hermana, luna Que nada nunca me separe de los dos Hermano, sol, hermana, luna Que nada nunca me separe de mi Dios Hermano, sol, hermana, luna Que nada nunca me separe de mi Dios Hermano, sol, hermana, luna Hermano, sol, hermana, luna Que nada nunca me separe de los dos Hermano, sol, hermana, luna ¡Suscríbete! Es por culpa de una hembra que me estoy volviendo loco No puedo vivir sin ella, pero con ella tampoco Y si de este mal de amores yo me fuera pa' la tumba A mí no me mandes flores, que como dice esta rumba Quise cortar la flor más tierna del rosal Pensando que de amor no me podría pinchar Y mientras me pinchaba me enseñó una rosa Que una rosa es una rosa, es una rosa Que una rosa es una rosa, es una rosa Y cuando abrí la mano y la dejé caer Rompieron a sacar las llagas en mi piel Y con sus pétalos me la curó mi voz Sé que una rosa es una rosa, es una rosa Pero cuanto más me cura Ay, al ratito más me jueces Porque amar es el empiece De la palabra amargura Una mentira y una rosa, es una rosa Una mentira y un credo Por cada espina del tabio Injertándose en los dedos Una rosa es un rosario Quise cortar la flor más tierna del rosal Pensando que de amor no me podría pinchar Y mientras me pinchaba me enseñó una rosa Que una rosa es una rosa, es una rosa Una rosa es una rosa, es una rosa Y cuando abrí la mano y la dejé caer Rompieron a sacar las llagas en mi piel Y con sus pétalos me la curó mi voz Sé que una rosa, es una rosa, es una rosa Y que cuantan los zapatos de tacón y taconea Y que cuantan los zapatos de tacón y taconea Una rosa es una rosa, es una rosa, es una rosa Una rosa es una rosa, es una rosa Una rosa es una rosa, es una rosa Quise cortar la flor más tierna del rosal Pensando que de amor no me podía pinchar Y mientras me pinchaba me enseñó una cosa Que una rosa es una rosa, es una rosa Que una rosa es una rosa, es una rosa Y cuando abrí la mano y la dejé caer Rompieron la sangre, la llagas en mi piel Y con su pétalo me dan tu rojo mi voz Que una rosa es una rosa, es una rosa Rompieron la sangre, la llagas en mi piel Rompieron la sangre, la llagas en mi piel Y tengo una imagen demasiado normal para que te pueda gustar Sombra aquí y sombra ya maquillate, maquillate Un espejo de cristal y mírate, mírate Mírate y mírate, mírate y mírate Porque te vas a mirar, porque te vas a horrorizar Mira ahora, mira ahora, mira, 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 ahora puedes mirar Ella me ha puesto el maquillate Y si ves, y si ves mi imagen te vas a olvidar Y si ves mi imagen te vas a alucinar Y me vas a querer besar Sombra aquí y sombra ya maquillate, maquillate Sombra aquí y sombra ya maquillate, maquillate Un espejo de cristal y mírate, mírate Un espejo de cristal y mírate, mírate Sombra aquí y sombra ya maquillate, maquillate Un espejo de cristal y mírate, mírate Sombra aquí y sombra ya maquillate, maquillate Un espejo de cristal y mírate, mírate Sombra aquí y sombra ya maquillate Tonto al que no entienda Cuenta una leyenda Que un lembra gitana conjuró a la luna hasta el amanecer Llorando pedía al llegar el día de esposar un calé Tendrás a tu hombre piel morena Desde el cielo habló la luna llena Pero a cambio quiero el hijo primero que le engendres a él Que aquí en su fin mola para no estar sola poco le iba a querer Luna quieres ser padre Y no encuentras querer que te haga mujer Dime luna de plata ¿Qué pretendes hacer con un niño de piel? Hijo de la luna De padre canela Nació un niño Blanco como el lomo De un armiño Con los ojos grises En vez de aceituna Niño ardino de luna Maldita su estampa Maldita su estampa Este hijo es de un fallo Y yo no me lo callo Luna quiere ser madre Y no encuentras querer que te haga mujer Dime luna de plata ¿Qué pretendes hacer con un niño de piel? Hijo de la luna Hijo de la luna Hijo de la luna Gitano a creerse deshoncado Se fue a su piel cuchillo en mano ¿De quién es el hijo? Me hace engaño fijo y de muerte la hirió Luego se hizo el monte con el niño en brazos y a alguien le abandonó Luna quiere ser madre y no encuentras que ver que te haga mujer Dime luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel? Luzo de la luna Y las noches que haya luna llena Será porque el niño esté de buenas Y si el niño llora, vengo a dar la luna para hacerle una cuna Y si el niño llora, vengo a dar la luna para hacerle una cuna ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!